El reconocido compositor de música de acordeón Adolfo Pacheco, luego de resultar herido en un siniestro vial en las carreteras de Calamar Bolívar, cuando se dirigía a Barranquilla a los 82 años de edad, murió. En el camino al vehículo en el que se movilizaba el gran jugular de los Montes de María, se le estalló una de las llantas delanteras, haciendo que el conductor perdiera el control. Inicialmente fue atendido en Calamar, pero debido a que el centro médico no contaba con los equipos necesarios, tuvo que ser remitido a la clínica general del norte de Barranquilla, donde fue internado en UCI. El compositor murió tras sufrir un politraumatismo severo con trauma cráneo encefálico severo, trauma cerrado del toras, lesión en columna cervical y agudización de su estado de salud debido a condiciones crónicas previas. Según el último parte médico de la clínica, el gran jugular dejó un vacío en la música y en el folclor. Hablar de él es hablar de poesía. Incluso en agosto de 2021, su legado musical y cultura fue motivo de reconocimiento por parte del gobierno nacional. En su momento, el presidente Iván Duque le hizo entrega de la condecoración Gran Orden del Ministerio de Cultura. La ceremonia se llevó a cabo en Santa Cruz de Montpós. En el histórico municipio se desarrolló el reconocimiento al hijo ilustre de San Jacinto. En la obra del cantautor y compositor colombiano se resalta una sonoridad de acordeón muy cercana a la gaita, la cumbia, el porro, el pasebol, el paseaito, el chande, el son y el merengue. Entre sus composiciones más icónicas están La Maca Grande, El Viejo Miguel, El Mochuelo, El Cordobés, entre otras. Este jugular en el año 2005 fue declarado por el Festival de la Leyenda Vallenata como compositor vitalicio. Un reconocimiento que comparte con maestros como Rafael Escalona, Leandro Díaz, Emiliano Zuleta, entre otros. Después de que el San Jacintero Adolfo Pacheco saboreara la fama como el compositor de Los Montes de María y se internacionalizara con La Maca Grande, El Viejo Miguel, El Mochuelo y Mercedes, entre otras canciones, cayó en cuenta de que su papá tenía razón. Debía estudiar Derecho. Fue por ello que ingresó a la Universidad de Cartagena a los 36 años de edad y se graduó de abogado a los 43 años. En su juventud solo soñaba con ser músico y el viejo Miguel, su papá, a quien le compuso precisamente la canción que se titula así, se empecinó en no apoyarlo. Él asociaba la música con el trago. Y así se la pasó hasta que un día tuvo que aceptar que su hijo había nacido para la música. Todo se dio cuando el negocio de víveres que tenía en San Jacinto empezó a decaer. Para ese entonces, Adolfo había terminado su vallillerato en el Colegio Fernández Baena en Cartagena y estaba estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana en Bogotá, donde cursó hasta segundo año y de paso aprovechó sus ratos libres para tomar clases de guitarra. El viejo Miguel tenía que sostener a cuatro mujeres, que le habían dado 17 hijos y no podía seguir costeando sus estudios en la capital. Esta situación obligó a Adolfo a regresar a su pueblo, donde empezó a trabajar como maestro de primaria. El magisterio lo alternó con la música, no paraba de componer canciones y los fines de semana los dedicaba a cantar sus temas en los pueblos aledaños. Al lado de sus entrañables amigos, Nasser Sir, guitarrista de los isleños, Nelson Díaz, salsofonista, Andrés Landero, acordeonero y cantante, y su compadre Ramón Vargas. De la gran amistad que tuvo con el último de ellos, nació en 1969 la célebre canción La Maca Grande. Fue a raíz de la exigencia de su compadre de que Adolfo le compusiera un vallenato. Por eso la primera versión de esta canción decía, Compadre Ramón, no me esté diciendo que yo le componga vallenato al son. Después la cambió por la que hoy es el paseo que lo ha hecho famoso con el mundo hispano, y lo han grabado Andrés Landero, Johnny Ventura y Carlos Vives. El título del tema se lo puso Edgardo Pereira durante una parranda en su finca en San Jacinto. Él dijo, pero si el nombre está en la canción, La Maca Grande. Cada composición de Adolfo, de las 126 que llevaba grabadas, tiene su propia historia. El viejo Miguel es un canto a la nostalgia. El tema lo escribió cuando su papá dejó el pueblo por la ciudad. Escogió a Barranquilla y allá en San Jacinto se quedó él con muchos de sus hermanos, su mamá, Mercedes, quien fue la primera que fue para el cementerio. Mercedes es para él un nombre dulce, representa la bondad de una madre. Así también se llama la última mujer del viejo Miguel, a quien aprendió a querer porque cuidó a su padre durante sus últimos años. Adolfo es una mezcla de blanco con negro e indígena. A lo largo de su vida ha estudiado el origen de sus antepasados. Mi bisabuelo paterno era de Ocaña y llegó a San Jacinto por allá en 1850, durante la fiebre del tabaco. Era blanco y pecoso y varios años después se casó con Cruzita Estrada, una negra recién liberada de la esclavitud. Ella se hizo famosa porque hacía unos bollos deliciosos. Su abuelo paterno, Laureano Antonio Pacheco, fue quien descubrió en él su inclinación por la música. Era tambolero de gaita y su mamá cantaba voz en cuello, pasillos, vals y boleros, pero en el patio de su casa. De sus recuerdos infantiles aún tiene fresco en su memoria el primer verso que hizo a los 6 años de edad en su canto indio en ritmo de puya y que algún día terminará de componerlo. Los temas de este maestro de folclor han sido grabados además por Otto Serge y Rafael Ricardo, Nelson Enrique, Daniel Celedón e Ismael Rudas. Los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Carlos Vive, Johnny Ventura, Los Melódicos y Moisés Angulo. Aparte de la música, Adolfo es un enamorado de la política. Fue concejal de San Jacinto, diputado del departamento de Bolívar, secretario de la asamblea de Bolívar y director de tránsito de Bolívar. Adolfo Pacheco, el compositor sabanero a quien la musa le llega a los Montes de María y de cada estado de inspiración siempre hay una producción poética como lo es él en toda la esencia de su ser. Es el sentir de la cultura sabanera, el mochuelo que canta bonito en los Montes de María, el pintor que le pone color a cualquier nota musical y el humilde San Jacintero que ha sabido tejer la maca más grande para que todo un país se pueda mecer. Su canto, sus letras y composiciones han traspasado fronteras inimaginables. Es Adolfo Pacheco Anillo, el orgullo de San Jacinto Bolívar y la representación viva de la música sabanera. La obra musical de Pacheco ha sido exitosa por donde se mire debido a que son más de 180 canciones grabadas, 60 de ellas han sido grandes éxitos en diferentes ritmos y géneros. Es la figura más prominente de la música sabanera, estandarte de toda una región que durante años ha luchado por el reconocimiento de este sonido musical único e inigualable en el mundo. Adolfo Pacheco Anillo ha sido condecorado a lo largo de su vida con grandes reconocimientos. Uno de los más importantes es el rey vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata. Ha sido homenajeado en los más importantes festivales del Cesar y la Guajira. Como el cuna de acordeones de Villanueva, sus canciones han sido grabadas por reconocidos artistas de la talla de Carlos Vives, Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Iván Villazón, entre otros.